¿Qué es el desarrollo de la universidad? ¿Qué es el desarrollo de la universidad? ¿Qué es el desarrollo de la universidad? Alianzas público-privadas, pero en este sentido sería con la universidad para poder dar adiestramiento en distintas áreas. Yo no creo que como están esos recintos, se deben propiciar cambios, se deben quedar, yo creo que se deben quedar, pero que como hablamos previamente, exista la posibilidad de cambios en currículos, enfoques particulares. Así que no, yo estoy en contra de que se eliminen esos recintos. Sí, de hecho creo que... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.